Se van a instalar dispensadores de alcohol gel. Además de eso, creo que es muy importante comunicar que la universidad va a vacunar gratuitamente contra la influenza a todos los funcionarios que no estén dentro del grupo que recibe vacunación gratuita por parte del Ministerio de Salud. Debe consultar de inmediato en un centro de salud. Si sale positivo, ese estudiante, colaborador o académico debe guardar reposo durante 14 días, que es el periodo de incubación y es el periodo que se ha llamado de cuarentena. En el caso de que ese colaborador, estudiante o académico sea portador del virus, debe cumplir con la cuarentena. Esta situación está siendo manejada por la Ceremi, metropolitana en el caso de Santiago, a nivel del aeropuerto. Y en el caso de que necesiten una licencia médica, quiero aclararlo de inmediato, la Ceremi otorga la licencia en el mismo aeropuerto. Es el que hace el diagnóstico, es decir, el médico o la persona en el aeropuerto. Es una pregunta polémica, pero la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, han declarado que es necesario suspender clases cuando empieza a circular el virus en los establecimientos educacionales. Es mejor suspender las clases por 14 días y así evitar la diseminación del coronavirus COVID-19. Lo primero, lavado de manos y lavado de manos con agua y jabón. En segundo lugar, estornudar o toser en la manga o en el pliegue del codo o en un pañuelo de papel. La persona tiene que volver a lavarse las manos de inmediato. Bueno, el consejo que daría a toda la comunidad es que hay que mantenerla en la tranquilidad. ¿Y quiénes tienen que cuidarse más? Los adultos mayores, mayor de 60 mujeres, mayor de 65 hombres, y aquellos pacientes que tengan enfermedades crónicas. Ellos tienen que cuidarse mucho y además tienen que vacunarse contra la influenza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!